...clave en la licitación del Metro de Lima fueron asesores de Alan García, Osvaldo Plasencia, exjefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, y Jorge Menacho, exsecretario general del Ministerio y responsable de la elección de los miembros del Comité de Licitación del Tren Eléctrico. Aquí vemos a Osvaldo Plasencia detrás del entonces ministro Enrique Cornejo durante la inauguración del Tren Eléctrico. Como presidente de la Autoridad del Tren, tenía entre sus responsabilidades la aprobación de las adendas al contrato. Antes de ingresar a este puesto, trabajó como asesor directo de Alan García para proyectos de infraestructura de transportes. Él reconoce haber sido asesor de Alan García en todo lo que implica infraestructura, él hacía el seguimiento de todo lo que eran los megaproyectos de infraestructura vial, o sea, todo lo vinculado a transportes, él era en todo caso el hombre fuerte y el hombre de confianza, el señor Alan García. Alan García reconoció en la Comisión Lavallato que Plasencia fue su asesor. Actualmente el exfuncionario es gerente de la empresa Ecoingeniería y Gestión SAC, situada en una galería comercial en Pueblo Libre. Allí es dueño de varios puestos aparentemente vacíos, las oficinas estaban cerradas con candado. Otro personaje relacionado directamente con García es Jorge Menacho, exsecretario general del Ministerio de Transportes. Según su currículum, colgado en la página web del Ministerio, fue asesor legal del expresidente durante su primer gobierno. Él es el que le firma, por ejemplo, la incorporación del huyo en ese comité. ¿Qué criterios tomó el señor Menacho para tener esa estructura? Y en otras palabras, es la mar de cordero de la administración. Menacho además figura en dos asociaciones del exministro Enrique Cornejo, la Asociación Nueva Política y la Asociación Observatorio Vial. En Nueva Política aparece con el detenido exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y en el observatorio junto a Luis Humberto Chier Ramírez, exasesor de Cornejo en el Ministerio.